Hola, la cadera es una articulación coso-femoral donde se articula el hueso del muslo, el fémur, con la pelvis. Tiene dos partes principales, una ola en el extremo superior del fémur, que se encaja en el acetábulo, en esta cabilla de la pelvis, el cual permite realizar diferentes movimientos de la pierna en distintas direcciones. Esta articulación está diseñada para la movilidad y la estabilidad de las extremidades inferiores, soportando todo el peso de la parte superior del cuerpo. Según estudios que se realizaron en varios países, se demostró que el 51% de las personas mayores de 60 años se caen en algún momento de su vida, o sea que de cada 100 adultos mayores, 51 han tenido este evento. Al subir escaleras en la tina o en el baño, o al intentar alcanzar en alturas, colocando un butaco o una silla, el cual se le resbala, provocando una fractura de cadera de fémur, o algún otro hueso en su estructura corporal. Las consecuencias de una caída en una persona mayor de 60 años es la fractura de cadera, o del hueso fémur, o algún otro hueso con la incapacidad o algunas veces la discapacidad del paciente en estos eventos traumáticos. Hay una medida de presión, las cuales les vamos a recomendar a todos ustedes para tener en nuestros hogares y evitar la caída de estas personas mayores, que en un caso determinado puede ser riesgoso para diferentes tipos de fracturas. Todas las escaleras en nuestras casas, trabajos o algún sitio donde recurramos deben de tener pasamanos. Debemos colocar soportes o pasamanos en las tinas, inodoros o la ducha de los baños. Debemos tener luces nocturnas o reflectivas en los cuartos o alcobas, en la cocina, pasillos o baños de nuestra casa. Después de los 60 años, en lo posible debemos evitar estas acciones o actividades. Procurar no subir escaleras. Si se debe subir, debemos agarrarnos firmemente de las barandas o pasamanos de las escaleras. Así nos creamos fuertes y ágiles. No debemos realizar repentinamente y de forma rápida torsiones de tronco o giros repentinos de nuestro cuerpo. Antes de realizar cualquier actividad, especialmente cuando nos levantemos en la mañana, debemos hacer ejercicios o movimientos de estiramiento y flexibilidad. No debemos doblar nuestro cuerpo para tocar los dedos de los pies. Debemos primero estirar y preparar nuestras articulaciones y músculos, flexores del tronco y la columna vertebral. Ten mucho cuidado si ocasionalmente caminas hacia atrás. Porque si caemos hacia atrás, nos podemos provocar diferentes lesiones osteomusculares que puedan afectar nuestra salud. No debemos doblar la cintura para levantar algo pesado. Conserva tu postura corporal y dobla las rodillas si vas a levantar algún objeto del piso. Más aún si es algo pesado. Flexiona tus rodillas y acerca el objeto con ambas manos hacia el pecho. No debemos levantarnos brustamente de la cama cuando estemos durmiendo, especialmente cuando suena la alarma o el teléfono fijo que tenemos instalado en nuestra residencia. No debemos subirnos en butacos o muebles si necesitamos alcanzar algún objeto en las alturas. Esto sucede mucho especialmente en las amas de casa en la cocina. Cuando se suben a uno de estos butacos a alcanzar algún utensilio o alimento. Pídele el favor a alguien más joven de su casa para que realice dicha labor. Debemos comer sano y nutritivo, muchas frutas y verduras en vez de harinas y pan. Los adultos mayores deben consumir más fibra y deben ingerir más agua. En los adultos mayores ellos no consumen agua porque no les da sed. El agua es muy importante para el buen funcionamiento de nuestros órganos. Todo esto se refleja en la piel seca del adulto, la deshidratación. Los adultos mayores deben de realizar ejercicio físico y a diario según la condición física y edad. Debemos de admirar a muchos adultos mayores después de los 80 años cuando se involucran en diferentes actividades recreativas o deportivas. Eso es de admirar. O sea que a mayor edad todavía podemos seguir realizando ejercicio físico. El adulto mayor debe tener constantemente una actividad mental, escribir cuentos, poemas, canciones, sopa de letras, crucigrama, sudoku, juego de mesa, interactuar socialmente con las personas de su edad, juego de habilidad mental, aprender otro idioma. Todo esto con el fin de evitar la demencia senil y el terrible Alzheimer. Debemos a diario agradecer a Dios, a la naturaleza, al Todopoderoso, a ese ser superior que nos ayuda y nos orienta en este camino de la vida. Orar, orar, meditar, realizar yoga, tener pensamientos positivos que proporcionan una buena salud mental. Procurar estar siempre activo, socializar con amigos y familiares, tener una actitud siempre alegre y positiva. La vida ha comenzado ahora, eres muy privilegiado. Muchos ya no están con nosotros y muchos ya no han llegado ni llegarán a tu edad. Con todas estas precauciones aumentamos la posibilidad de llegar a los días gloriosos del adulto mayor. Y recuerda que a través del movimiento y el autocuidado mejoramos y no degeneramos nuestra salud. Muchas gracias.